El amor de Dios es el amor de Dios Recibámosle con la alegría y con el espíritu de la hostilidad que merece Bienvenido a Ciudad Juárez, Papa Francisco El candidato de Papa Francisco He recibido por el obispo de las dioses de Ciudad Juárez Don José Guadalupe Torres Sampo Y le da la bienvenida el gobernador del estado de Chihuahua, licenciado César Duarte Jaques Saluda al licenciado Pedro Joaquín Confe, secretario de Energía